La delegada municipal del Pitillal, María del Carmen Santana Gómez, informó que las tormentas de los últimos días han dejado pocas afectaciones en su demarcación, la más populosa de Puerto Vallarta. Solo algunos árboles derribados y los arroyos crecidos sin causar daños. Precisamente ella y su equipo de oficina salieron a la calle, junto con el coordinador de desarrollo social del ayuntamiento, para recorrer las colonias consideradas en zona de riesgo y auxiliar en labores de limpieza. Hasta ahorita hemos tenido muy buena respuesta con lo que fue en lo de Sassolven. El agua está corriendo muy bien, no hemos tenido grandes afectaciones de inundaciones. El trabajo que estamos realizando es levantar podas, apoyando a los coordinadores en todo el sector. Señaló que los escurrimientos pluviales han subido considerablemente de nivel, pero en media hora bajan, como el caso del Arroyo La Virgen, que baja por Vista Hermosa, lo más de Coapinole, hasta Exiquio Corona, en el centro del Pitillal. Las colonias San Esteban, Villa de Guadalupe y Loma Bonita son las más riesgosas por inundación. Recordando, cuentan ya con los refugios temporales en la secundaria 132 y el CITEC habilitados para cualquier emergencia. Santana Gómez ponderó, las autoridades han hecho el trabajo de desasolve de arroyos, ríos y canales, pero pidió cooperación de la ciudadanía para no bloquearlos con basura y escombro, al igual que las bocas de tormenta. Pues que nos apoyen mucho en no sacar la basura. Si ven que está lloviendo, que por favor no la saquen, que se esperen, porque esto es lo que causan las inundaciones, que ellos sacan la basura y el agua se la lleva. Con Ángel Martínez en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.